Hola, hola y bienvenidos otro día más al canal. ¿Cómo estáis? Mi nombre es María, para quien no me conozca, si sois nuevos por aquí os doy la bienvenida y para quien no lo sea os digo que millones de gracias por estar un día más detrás de la pantalla. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo súper diferente, no lo he hecho nunca y siempre he estado con la tentación y con el gusanillo este de hacerlo. Trata de un vídeo comentando los looks que han llevado las famosas y los famosos en los premios Woman Planet 2021. Porque flipé con mucho de los looks que pensé, por favor, eso no me lo pongo yo ni para carnaval. Así que nada, espero que os guste muchísimo, va a ser un vídeo rapidito pero creo que tiene chichilla y puede gustar. Así que si te interesa te invito a que te quedes y como se suele decir, dentro con el vídeo vamos con la famosa Eugenia Martínez de Irujo que como podéis ver en la imagen va con un traje masculino en color negro que me parece muy bien. Una camisa blanca con aquí alguna chorrerilla o algún detallito que otro. El pelo lo lleva como siempre, natural, no se hizo nada, quizás me hubiera gustado más pues con un recogido, que se le hubiera visto más lo que es el look o así, pero bueno, no está mal. Y lo que me chirría son esos botines que si no veo mal son de color azul marino, que no me gusta mucho como queda con todo el outfit del traje, ¿vale? Porque son así azul marino con brilli brilli y me parece que esto le da el toque un poco así raro. Luego, porque aquí en estos premios tanto hay famosos como ministros, como todo, ¿vale? La siguiente es Pilar Alegría, que es la ministra de Educación y Formación Profesional. Con un mono que parece ser de terciopelo, no sé si es exactamente terciopelo, pero más o menos eso parece. En color azul marino. La verdad que queda bien porque queda con la zona de los hombros con hombreras. Aquí en medio del cuello veo como que lleva algo brillante, pero no acabo de ver si es purpurina, si es algún tipo de joya, no lo sé. De complementos, pues va muy básica con unos pendientes normales, no lleva anillos, no lleva pulseras, ¿vale? Y bueno, pues es un mono que le realza la figura. El pelo bastante sencillito, no creo que se haya hecho mucha cosa. Así que, bueno, no es de mi agrado al 100%, pero no está mal. Vale, vale, que ahora empieza lo bueno. La siguiente famosa es Carla Hinojosa, ¿vale? Es muy conocida en Instagram. El look de ella no me gusta. Es como si le pusieran a un pijama de raso en las mangas y en los tobillos, ahí como un nido de plumas. En azul cielo, que bueno, a ellas el rubita y tal, pues le queda bien. Y luego los zapatos en color dorados, por lo que veo, y van amarrados al tobillo con unas piedrecitas, por lo que puedo entender. No sé, no creo, no va espantosa, porque no va mal, pero sería un look que yo me pusiera para una alfombra roja. De complementos, por lo que veo, lleva un collar bastante llamativo en la parte, obviamente, del pecho, con una cruz y lleva anillos, pero no se ve exactamente de bien, ¿vale? Así que nada, este look, pues no está mal, pero a mí me sobra un poco el raso del traje con las plumas. La combinación no me gusta. Bueno, 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 esto ya flipé, porque, porque bueno, flipé. Vale, la siguiente, Tamara, Tamara la cantante. Vestido, ¿vale? Rojo, con plumas, con la zona del pecho así como bordada, pero yo creo que este vestido lo hemos visto ya muchísimas veces. No es un vestido que me llame mucho la atención, lo veo como, bueno, pues ya está, ¿vale? Sí que es verdad que le favorece, porque le realza la zona del pecho. Luego la falda es muy bonita, de un bolso pequeñito negro con brillantitos, ¿vale? Luego de complementos lleva, lo que se puede ver, un anillo grandote en la misma mano que lleva el bolso. Y ya está, el pelo muy básico, no sé, igual para un vestido así me hubiera hecho un semi recogido o un moñito bajo, que se te salgan dos mechoncitos así del pelo por la cara, no sé, me hubiera hecho más, me hubiera arriesgado un poquito más con el pelo. La siguiente chica, no la conozco, no sé quién es, pero pone que se llama Ceci Gómez, supongo que será famosa, no lo sé. Que me encantó cómo iba vestida. Yo, si no estuviera embarazada, creo que es uno de los looks que apostaría para una cena de Navidad, para una gala, para cualquier cosa, ¿vale? Es optado por unos pantalones que se llevan súper de moda ahora, que es con la apertura en el medio, le quedan súper bien, arrapaditos al cuerpo. Luego en la parte de arriba lleva un corsé en color negro, que creo que favorece muchísimo y con el cuerpazo que tiene es lo más. También se ha puesto una americana negra, que a mí esto me parece una verdadera maravilla. Las americanas negras para cenas, para celebraciones, eventos, me parece que es un acierto total. Y luego ha combinado un bolsito pequeñito, ¿vale? Como podéis estar viendo, con detalles plateados. Luego un reloj que se le ve bastante grandote y las uñas en color rojo. Me ha parecido monísimo y de zapatos, por lo que veo, debe llevar unos tipo estiletos con la puntita para adelante, ¿vale? La punta fina. Y no sé, creo que esto es un look para mi estilo, 10 de 10, me encanta. La siguiente famosa es esta de aquí, es Paloma Bloit. Nunca había escuchado de ella, pero es que no soy nada fan del dorado, del plateado tampoco, ¿eh? No os penséis. Pero, uff, me parece que le falta fuerza a este vestido. El vestido le queda muy bonito, le queda ceñidito al cuerpo, tiene un cuerpazo. La parte de arriba me queda como un poquito más sosa, más... No sé, yo quizás este vestido lo hubiera puesto para un tipo de gente con un color de piel más subidito. Luego el pelo otra vez, otra, va como muy sencillita, como muy... Va con su melenita, con una parte echada para adelante y la otra recogida por la oreja, pero tampoco se lleva nada del otro mundo. No sé, me falta algo. En los pies, los típicos salones negros de atacón fino, que eso siempre es un acierto. Y el bolso, no sé si me acaba mucho de convencer, ¿vale? Parece una bombonera con cadena de oro, que, bueno, pega con el vestido, en negro... No lo sé. A ver, no va mal, no va a decir, va espantosa, porque hay algunas que van muy mal. Pero, bueno, le hubiera hecho otra cosa. Bueno, bueno, bueno. La que viene ahora, llama Paula Usero, ¿vale? Y lleva este look de aquí. Bueno, no, no me gusta. Si el vestido lo cogemos por una parte y le ponemos, por ejemplo, unas medias negras, por ejemplo, o sin medias, básicamente, y el zapato, te digo, te lo compro. Pero el conjunto del vestido así un poco galáctico, con las medias en color lila, que no hay cosa que me guste menos que las medias de de colores, o sea, es que no las puedo ni ver, y esos zapatos que creo que son en color violeta. Es que no... No me gusta. La chica es muy mona y todo lo que vosotros queráis. Todo el vestido que lleva, esa chica sí que va... Ha elegido bien el peinado, como así decirlo, ¿vale? Una coletita baja, con sus dos mechoncitos aquí en la parte de la cara, un pendiente, pues, un poco así llamativo, pero, por favor, el vestido, ¿qué es esto? No. A ver, tampoco va horripilantemente mal, pero, lo siento, pero es too much el conjunto, ¿eh? La gente de la que os voy a hablar es María Castro. Esta chica siempre me transmite muchísima felicidad, alegría, siempre está con una sonrisa en la cara, ¿vale? Ha optado por un vestido joya, ¿vale? Porque es todo con piedrecitas, brillantitos, etcétera. Cortito, que, oye, la chica tiene un cuerpazo para haber tenido dos nenes, está súper bien, es súper alta. Bien, el pelo, volvemos. ¿Qué manía tiene la gente de ponerse el pelo suelto con ondas? Que le queda muy bien, pero para ese tipo de vestido, yo le hubiera hecho, a lo mejor, un recogido, ¿vale? Para que luzca más lo que es el vestido, porque si no, desfavorece mucho la parte de aquí del pecho. Parte de zapatos, ha optado por unos zapatos de tiras en color dorado, que yo creo que es un acierto total. Porque el vestido tiene reflejos así dorados y creo que le va súper bien. Os traigo a una de las actrices que yo no conocía hasta que no vi Valeria. Es Teresa Riot, la verdad que esta chica tiene un cuerpazo, porque ya lo vimos en la serie. Y me gustó el traje que llevo. Es este de aquí, como podéis estar viendo, es un traje de chaqueta y pantalón. El pantalón es acampanao, pero el estampado es llamativo, pero me encanta, o sea, creo que va guapísima. Los zapatos en negro es lo que un poco me chirrían. Yo quizás le hubiera puesto una sandalia y así, y me hubiera quedado tan ancha. Pero bueno, me gusta mucho lo que es el look. Es un traje que la base es en color azul marino. Y luego, por lo que veo, va con todo de hojas, como con brillantes, lentejuelas. No sé, me parece monísimo. No sé de quién es este traje, pero le favorece muchísimo. En esta ocasión me parece bien el pelo que lleva. El suyo, natural, rizado, normal, bien. Luego, el detalle del collar aquí, de la gargantilla, me parece también muy bonito. Y anillos en color dorado. Creo que va muy bien, lo único los zapatos. Pero bueno, no está nada mal. Y este es un look que yo creo que arriesga, porque arriesga, porque no es un traje normal. Pero a la vez va un poco en su zona de confort. No sé qué opináis, pero a mí este me gusta. La siguiente es Adriana Aveira. Esta mujer ya sabemos que es de arriesgar. Que le da igual todo, que le da igual ponerse una cosa que ponerse la otra. Pero para mi gusto, esta vez ha fallado. Ha fallado, ¿por qué? Porque ha llevado este look de aquí. Para mí es un look muy antiguo. Entenderme con antiguo, ¿vale? Estas faldas, esos corsés, no sé. No me gusta. La falda me parece muy de los años X. Con las flores, muy recargado me parece. Luego utiliza un corsé, o puede ser que sea un body, no lo sé. Con encaje negro, con la parte de aquí en negro liso. Quizás con el tipo de falda que lleva, que es tan, tan, tan así. Con tanta flor, con tanto volumen, con tanta cosa. No le hubiera puesto un corsé o un body con encaje. Le hubiera puesto uno negro y ya está. Bueno, yo llevo un collar bastante llamativo, que no me desagrada. Y por fin alguien que se pone el pelo recogido con un moño. Por lo demás no lleva complementos, obviamente, porque es que no los necesita. La siguiente es Marta Carriedo. Yo tengo que decir que soy muy fan de esta chica. Bueno, desde antes de quedarse embarazada, ahora que ha tenido el bebé. Pero lo que estoy viendo es que según el día arriesga muchísimo. Y según el día se va mucho más a lo clásico. Y creo que esta chica le podría sacar muchísimo más partido. Me encanta, pero la veo un poco que le suma años. En vez de, no sé, ponerle más joven. En este caso lleva un vestido midi, sin mangas, con bastante subidito del cuello. En color negro con pedrería, parece. Y los zapatos deben ser los Jimmy Choo, pues los típicos. En negro, con los brillantes y con las piedras, ahí bastante llamativo. Le ha puesto otra cosa más juvenil, más divertida. Pero tengo que deciros también que se le ha quedado un cuerpazo después de tener al bebé. Así que, que nada, tampoco le doy un 10, pero tampoco le doy un 0. Normalita. Ahora os enseño el look de Michelle, que es esta chica de aquí. Yo cuando lo vi, me lo tuve que mirar y remirar dos veces. El look me gusta. Es arriesgado. Es bastante llamativa, con esos dos volantes ahí marcando. Luego la parte de la cintura, hasta un poquito más para abajo, es bastante ceñidita. También con las mismas tiras que la parte de arriba. Es complicado el traje este, porque entiendo que no lleva ropa interior. De orgido, se ha hecho una coleta así de caballo. Yo supongo que son extensiones, por lo que se ve. Pero bueno, que tiene la coleta bastante bien, con todo el pelito echado para atrás. Me gustan. Y las típicas sandalias de tirita en dorado. Bastante bien. Sí que es verdad que es un look que al principio te cuesta un poco ver. Pero es lo que os decía antes. Ha arriesgado, ha aprovechado para ponerse cosas divertidas. Y yo creo que va estupendo. Por último, os voy a enseñar este look de aquí, de María F. Rubies. ¿Qué deciros de esta chica? Siempre va arriesgando. Siempre se le ve que se lo pasa bien con los looks que se pone. Yo sinceramente soy fan de esta chica, porque me encanta el estilo que tiene. Un vestido todo rojo de lentejuelas. Y por la parte de abajo lleva como un tipo tul o una tipo camisa de tul en color negro. Creo que queda buenísimo. Le favorece muchísimo. Los zapatos son raros al principio, pero creo que van con el team de toda la vestimenta. El bolso, que deciros, pues el típico clutch negro con el detalle emplateado. Bastante bien. Y el pelo, pues su melenita, pues bien planchadita. Y yo creo que va guapísima. Esta chica siempre acierta muchísimo. Y sabe arriesgar. Que lo que os digo, una alfombra roja para mí es arriesgar. Para mí es pasárselo bien. Ya tendrás tiempo de ir casual, normal, sosa, como queráis llamarlo en el día a día. Pero una alfombra roja es para pasárselo bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Lo he intentado hacer bastante rapidito y ameno. Es la primera vez que hago este vídeo. Tenía muchísimas ganas de hacerlo. Me encanta ver cómo va la gente famosa a las pasarelas comentarlo. Así que, bueno. Si os ha gustado el vídeo, dejádmelo saber por los comentarios para ver si hago más, si hago menos. Porque ahora está repleto de eventos, de alfombras, de todo. Entonces hay mucho contenido para compartir. Millones de gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Como digo siempre, si no estás suscrito a mi canal, te dejo por aquí mi botoncito de YouTube para que le des y te suscribas. Y por aquí otro vídeo que sé que te va a encantar. Y yo me despido por hoy. Y nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo. Un beso familia. Si os quiere... ¡Chao! ¡Chao!